La reproducción en los zoológicos, especialmente la reproducción de cetáceos, es algo muy importante porque nos ayuda a entender y hacer modelos de reproducción para especies de cetáceos, de ballenas y delfines que están mucho más amenazados y por lo tanto todo lo que aprendamos con estos delfines va a servir para en el futuro ayudar a especies que están muy amenazadas en la naturaleza. Robin está muy bien, ahora ya está con más delfines, no solo con su madre y poco a poco va mostrando interés en nosotros. Él quiere jugar y esto, por supuesto, es bueno para nosotros, significa que le damos juguetes, empezamos a introducirle el pescado y empieza a comérselo y esto implica que podemos empezar a jugar y a entrenar con él. Ahora estamos intentando averiguar lo que realmente le gusta y en realidad en esto es en lo que se basa todo el entrenamiento. Ahora está empezando a hacer pequeños saltos y por supuesto a colocarse en varias posiciones, lo que nos permite tocarlo por todas partes y que se sienta cómodo. Lo está haciendo todo realmente bien. La reproducción de delfines en los zoológicos ha sido tan exitosa que en este momento tenemos que estar ya controlando porque nuestra capacidad de mantener animales está al límite y tenemos que ser muy cuidadosos en que animales se reproducen para conservar la mayor cantidad de genes iniciales que tenemos en el grupo para que en el futuro tener una colección con la mayor diversidad genética y que sea completamente saludable. Casi el 80% de los animales han nacido ya en los delfinarios y quedan unos pocos animales que se incorporaron a las colecciones hace 30 o 40 años y que son ya animales muy viejos. Ahora también lo estamos presentando poco a poco al resto de la familia. Ahora está con otros cuatro animales. Necesita conocerlos a todos porque claro, si tú entras en un grupo y ya hay 5 o 10 delfines, no estarás cómodo. Por eso lo hacemos paso a paso. Un delfín, luego otro y así es mucho más fácil.